Niños de entre 0 y 6 años de edad son los favorecidos con la entrega de juguetes por parte de la Municipalidad que en el marco del programa de Navidad, año a año, ejecuta esta iniciativa en coordinación con las Juntas de Vecinos de San Felipe. La tarde de este miércoles se hizo entrega de los juguetes a las Juntas de Vecinos de la zona urbana que a su vez realizarán fiestas navideñas en sus sectores a fin de agasajar a sus niños y distribuir entre ellos los obsequios otorgados por la Municipalidad. Este jueves, en tanto, el alcalde Patricio Freire llegó hasta la localidad de Algarrobal para entregar personalmente los juguetes a la directiva de la Junta de Vecinos cuyos integrantes se mostraron agradecidos de la visita del jefe comunal por cuanto es la primera vez que un alcalde les hace esta entrega en su sector. Muy contenta, muy agradecida de don Patricio Freire. Nunca habíamos tenido esta sorpresa, primera vez. El alcalde Patricio Freire señaló que en total son 6.000 los juguetes que adquirió la Municipalidad con una importante inversión, precisamente con la finalidad de responder a la primera infancia. Partimos ayer con la entrega de juguetes en el sector San Felipe y bueno, acá ahora estamos cumpliendo con el reparto del juguete en el sector rural, acá en Algarrobal y bueno, felices acá con los dirigentes y espero que estos niños tengan una feliz Navidad. Para el alcalde Patricio Freire, la localidad de Algarrobal tiene una especial importancia. Según cuenta, durante su campaña visitó al sector en invierno y con lluvia, constatando las dificultades que enfrentan los vecinos, así como los elementos que entorpecen una mejor calidad de vida. Agregó que su compromiso es estar cerca de los vecinos, pero sobre todo solucionar los problemas que ellos enfrentan en lo posible a corto plazo.